¡Bolsa! ¡Qué hijo de la chingada! ¡Glario, qué gusto verlo! Está bien, está bien. Héctor, bolsa. ¿Y qué traes? No es gran cosa. ¡Qué envoltura más lujosa! ¡Wow! ¿Una camiseta? Bien, bolsa. Mira, Héctor. Pollos hermanos. Yo diría los culos, hermano. Vengan aquí. ¿Qué es eso? Gustavo le manda saludos. ¿Todo esto en solo un mes? Él es un genio de la distribución. ¿Ves, Héctor? Qué limpio y qué ordenado. Pues quiero insistir que de ahora en adelante todos me lo traen así. No más ligas. Él quería venir personalmente a pagarle sus respetos. Él promete que pronto lo hará. Que se quede donde está. Y que sigue haciendo lo que está haciendo. ¿Qué te parece, Héctor, Hermina, lo que nos dio Gustavo? ¿Es ok? Me parece que alguien está un poco celoso. No seas así. ¿No ves? Dice, sabrosito, que el tuyo está bonito. ¿Qué pasa? Que bonito no está malo para un día de trabajo, ¿eh? ¡Va adentro! Héctor, ¿vienes? No lo insultes. No lo insultes. Don Héctor. Don Eladio wanted me to speak with you face to face so there's no misunderstanding. From now on, there will be only one route over the border for our product, the chicken trucks. And that is final. But you must understand, this is for efficiency only. There's no disrespect to you or your family. What's he doing here? The boss wants you to settle this. I settle it right now, okay? You have to work together. It's what the boss wants. The boss can suck me. I'd watch what I say if I were you. Who you think you are? You should be kissing my ass right now. Me and my family, we built this whole business. We all did together. No, no! Salamanca did. Salamanca money. Salamanca blood. You have to calm down. That hacienda, I pay for it. And you treat us like dokes. Héctor, this isn't personal. You should not be here with him. A ti te conozco. Pero a ti no. El compadre de Tuco. Héctor tuvo un derrame cerebral. No sabemos cuándo volverá. Pero escúchenme. El territorio de Salamanca. Las colectas continúan igual. El recuento debe ser exacto. Vienen una entrega mañana por la noche. La recogen, la empaquetan, la distribuyen. Todo como lo han hecho antes. ¿Me entienden? Si hacen esto correctamente, las cosas podrían ir muy bien para ustedes. Lárguense. Ese viejo cabrón siempre ha sido un problema. Pero mantiene su casa en orden. Gustavo. ¿Qué piensas? Alguien se inovara contra los Salamancas. Lo que trae, la guerra. Lo que trae, el caos. Yes. The Salamancas were hit. Yesterday, on the way back from their pickup. Do we know who? Not yet. Vargas survived barely. But he couldn't see faces. Someone knows hard business. Possibly. It resembled the attack on Hector's truck a few months ago, and they knew the Salamanca men were heavy. Don Juan. We are about to run another shipment. If you think we're compromised. Run dummy loads. We'll see what we see. No product crosses until we're certain. I'll take care of it. How long before our dealers run dry? No more than a week. This is a problem. Find a local supplier on your side of the border. Cut a deal. Don Juan. With all due respect, Dan Eladio forbids buying from outsiders. It's been very clear. Let me worry about Eladio. Do it now. Did I keep you waiting? I was admiring Gustavo's establishment. It's tremendous. Are all those buildings really full of chickens? Please sit. There's a serious matter to discuss. Of course, Luquan. You may have noticed that some of the product is altered. My shame. When finished, this will be the most advanced in-line chilling system in the Southwest. A chicken freezer? Chiller. Our product is never frozen. These are Ziegler's men. Working from his plans. As far as they're concerned, their leader has gone home. Keeping you from sharing all this, a lot of trouble could have been. There must be no more trouble. You two must coexist. This is non-negotiable. Gustavo, there can be no more secrets. Yes. Don Eladio is not happy. Do you understand what I'm telling you? I do. Then we're done. ¿Por qué estás en el norte? ¿Para proteger los intereses de mi familia? Siguiendo a los hombres de Gustavo? ¿Espiándolo? Y lo que pasó en Travel Wire fue un desmadre. Así no nos comportamos de este lado, de la frontera. Mira, 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 pido disculpas. Eso fue influencia de mi tío. Ya sabes cómo se pone Héctor de desconfiado y de irracional. Mira, lo que pasa es que Héctor tiene esta loca idea de que el pollero quedó un poco resentido después de que mi tío le metió un balazo en la cabeza a su noviecito. No entiendes a Gustavo. Con él, todo es negocio. ¿Todo es negocio? ¿Como lo que pasó en Santiago? ¿Eso también era negocio? Necesito saber que todo esto ya es caso cerrado. ¿Tú confías en Frink? Nunca será uno de los nuestros, pero gana dinero. Con tal de que traiga lana, Eladio está contento. Eso es todo lo que importa. Ahí, no hay nada más de qué hablar, entonces. Dale mis saludos a tu tío. De tu parte. ¿Sí? I trust you heard the good news. Gustavo, which good news is that? Our... That is good news. But coming south, you say? That's correct. Forfeiting bail is... My hope is that it's over. Tal vez un poco menos esta vez. Tuvimos un poco de mala suerte. Suerte. Con Eladio, Gustavo me asegura que ya se acabó. Mira quién es. Con Eladio. Yo sabía, yo sabía que los americanos no podían detenerte. Bolsa, entiendo que te costó muy caro salir. Yo pensaría que hubieras... Vamos a ver qué abre. Sí, bolsa. Esto es... Good morning, Don Juan. Lalo Salamanca is dead. Gunman broke into his hacienda last night. Hired operators from the look of it. It was messy. Very messy. As for the Salamancas... Sangre por sangre. Yes. That is the Salamanca way. We are on the verge of chaos. But who did this? One minute I hear talk of the Colombians, the next... traitors. Traitors close to home. We know this much. Ignacio Varga is a rat. Don Eladio has put a price on his head. Every man we have is searching for him. When Varga's found, we'll know who he was working for. I assume Don Hector has been told. I called him myself. As for if he understood me, quien sabe. Listen to me. You must be careful, Gustavo. This is a dangerous time. No one is above suspicion. I understand. Good. Freedom of the press. Freedom of the press. Don't be there, Gustavo. I want you to talk to him. I know he has a difference between the two, but now we're united. He wants to remedy the situation. At least listen to him. Don Héctor, it's not a secret. it's not a secret that your nephew and her husband never had agree. And even if it's a friction, it wasn't a thing we didn't start with him. Today I remember that... que era un ataque contra uno. En este asunto, él y yo estamos con ustedes hombro a hombro junto a la familia Salamanca. Seguimos buscando a ese traidor Ignacio Varga. Lo vamos a encontrar. Y entonces su familia tendrá justicia. Rispone Auto Company, Salamanca. ¡Pack, catch up! ¿Ponte Locotillo? ¿Cómo le puedo ayudar? Disculpe. Número equivocado. Música Música Today you are going to die But there are good deaths And there are bad deaths Tell me what I need to know I'll see that your death is a good one Who put you up to this? One last chance Who? It was Alvarez Alvarez we know Los Odios we know Was anyone else involved? Him? What a joke Alvarez has been paying me for years Years but you know what? I would have done it for free Because I hate every last one of you Psycho Sex El Suyo You're weak Don Eladio Don Juan Gustavo Don Héctor Estas son palabras de Don Héctor Se las dictó a Leonel y a Marco Letra por letra Pero desapareció Esto fue obra del bollero Entonces Gustavo Debes hablar Así es Don Eladio Mi hermano dice Que el registro dental Él dijo que los peruanos Le pagaban los odios Que descanses Gracias Don Eladio Con el video . . . . . . . . .